¡Gol! ¡Gol de Independiente! Ha aparecido finalmente Fredes para embujarla, se pone adelante el rojo de Avellaneda. Gana Independiente, el clásico sobre River 1-0. A ver qué pasa con este ataque de River. La va a buscar Bottinelli, partió el centro. ¡Y está Bottinelli, cabezazo, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Llegó Jonathan Bottinelli, su bautismo de gol con la banda roja. Grita fuerte River en Avellaneda, empata el partido. Sobre los 21, uno para Independiente, uno para Millonario. Igual va al centro, el trabajo de River 1-0, Pudo Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Carlos Sánchez, tremendo disparo para que River, para que River se enganche. Gol de Sánchez, pasa River arriba. Un cuarto de hora del segundo tiempo. Imponente, la jugada de un jugador que siempre puso incómodo a Independiente, que es Villalba. Otro centro cruzado, a ver qué pasa, el arquero se quedó. ¡Está Batiol! ¡Está el gol de Independiente! ¡Gol de Farías! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, lo celebra, tanto había hecho Independiente para la Igualdad, finalmente apareció Galeano. Y señores, el partido ahora está empatado otra vez. ¡Gol! 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 ¡Gol!